En este año 2014 estaremos dando seguimiento al plan de prevención de violencia en las escuelas que se inició en el año 2013 en el departamento de Jutiapa. Estuvimos visitando los 17 municipios y estuvimos trabajando con directores de primaria en el año pasado. En este año estaremos trabajando con los que son directores de básico y de diversificado y estaremos trabajando en la misma manera nosotros realizando una gira por los 17 municipios y los supervisores educativos convocándonos a los diferentes grupos de directores en cada una de las localidades para que podamos compartir con ellos la trilogía de leyes que contiene la ley de protección integral a la niñez y adolescencia, el protocolo de prevención, identificación y atención de casos de violencia en el sistema escolar y también la guía para la prevención y atención de lo que es el acoso escolar o llamado, conocido también como bullying. Estaremos iniciando con nuestra primer fecha en Agua Blanca. Este jueves 13 estaremos visitando a los directores de Agua Blanca y estaremos compartiendo con ellos una jornada en donde se estará desarrollando toda esta temática y también por parte de Cooperativa del Recuerdo se les estará haciendo entrega de la trilogía para que ellos la puedan tener posteriormente como un manual de consulta. Sabemos que las leyes definitivamente están para poder consultarlas y que muchas veces nosotros pues no tenemos las posibilidades de tenerlas. Entonces el agradecimiento muy especial a Cooperativa del Recuerdo, al Ministerio de Educación y a la Procuraduría de los Derechos Humanos que son las tres instituciones que forman parte de este proyecto que cobra vida nuevamente en el año 2014 esperando llegar a más de mil maestros, más de mil directores en el sector educativo del Departamento de Juliapa.